Mira, eso es papel, lo llamamos dinero. El dinero es una idea. El dinero va donde se le invita y se queda donde se le da la bienvenida. Bienvenido a la esencia del éxito. En el video de hoy vamos a desafiar una creencia arraigada en nuestra sociedad. La idea de que el trabajo duro es la única forma de alcanzar el éxito y la prosperidad. Quiero compartir contigo una perspectiva diferente, una que te mostrará cómo hacer lo que amas puede ser la clave para alcanzar el éxito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas trabajan incansablemente durante años y no logran los resultados deseados, mientras que otras parecen alcanzar la prosperidad sin esforzarse tanto? Hoy exploraremos las palabras inspiradas de Bob Proctor y su análisis de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Un libro que desafía la noción de que el trabajo duro es la clave para obtener riqueza y éxito. Juntos descubriremos que el verdadero secreto para lograr el éxito radica en encontrar una demanda, una necesidad en el mundo y satisfacerla. También aprenderemos los principios fundamentales que nos guiarán en este camino hacia la prosperidad. A través de ejemplos y reflexiones, entenderemos por qué hacer lo que amamos es más efectivo que trabajar arduamente en algo que no nos apasiona. Así que prepárate para un cambio de mentalidad y para desafiar los paradigmas establecidos. Es hora de empezar a hacer lo que amamos y atraer el éxito a nuestras vidas de una manera completamente nueva. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué creemos que tenemos que trabajar duro si vamos a ganar? Si necesita trabajar duro. Años de trabajo duro. Esa no es una buena información. De hecho, es una mentira. Deténgase y piense en alguna de las personas que conoce, que han estado trabajando muy duro durante mucho tiempo y no están ganando en absoluto. Están arruinadas. Están alquilando un lugar para vivir. No son dueños de su propia casa. Probablemente estén conduciendo auto usado. La idea de trabajar duro es una tontería. Es tonto. Escucha. Quiero que pienses en lo que es este libro. Este es el libro de Napoleon Hill, Piensa y hágase rico. Él escribe aquí que hay 30 causas principales de fracaso y hay 13 principios del éxito. Ahora, escucha esto. Él dijo, si usted es una de esas personas que creen que el trabajo duro y honestamente solo traerá riquezas, perezca el pensamiento, porque no es cierto. Las riquezas cuando vienen en grandes cantidades nunca son el resultado del trabajo duro. Las riquezas vienen si es que llegan en respuesta a demandas definidas basadas en la aplicación de principios definidos y no por casualidad o suerte. Las riquezas vienen si es que llegan en respuestas a demandas definidas basadas en la aplicación de principios definidos y no por casualidad o suerte. En otras palabras, tienes que encontrar una demanda, tienes que encontrar una necesidad y satisfacerla. Tienes que seguir ciertos principios del éxito si quieres ganar. Todos los principios se describen aquí. Enseñamos todos los principios en el Instituto Proctor Gallagher. He estado estudiando estos principios y trabajado con ellos durante 59 años. De hecho, tenemos los principios de prosperidad. Son los 13 principios. Es un programa de video. Te lo resumimos, lo verás. Es un programa poderoso. Si escuchas los principios de prosperidad todos los días, todos los días, todos los días, todo el año, te garantizo, tus ingresos cambiarán. Mira. ¿Ves estas cosas aquí? Ya sabes. Mira. Eso es papel. Lo llamamos dinero. El dinero es una idea. El dinero va donde se le invita y se queda donde se le da la bienvenida. La idea de que tienes que trabajar duro para estas cosas no es cierto. Algunas de las personas que trabajan más duro solo ganan menos. Ahora piénsalo. Estaba leyendo sobre Taylor Swift. La joven cantante. Fue la artista mejor pagada el año pasado. Ella está haciendo lo que ama absolutamente. Eso no es trabajar duro. Me pagan muy bien. Estoy haciendo lo que absolutamente amo. La idea de que tienes que trabajar duro es una tontería. Cuando amas lo que haces, nunca volverás a trabajar. Mira. Veo el trabajo como algo que estás haciendo que no disfrutas y que no quieres hacer. Y se necesita mucha energía. Pensar. Verá. Enseñamos los principios del éxito. Nosotros les enseñamos. Todos nuestros programas se basan en los principios del éxito. Este hombre que escribió este libro pasó toda su vida estudiando 500 de las personas más exitosas del mundo. Se hizo amigo íntimo de personas como Henry Ford, Thomas Edison y Harvey Firestone. Se hizo íntimo amigo de ellos. Estaban haciendo lo que amaban absolutamente. Cambiaron el mundo entero. Ford nos puso sobre ruedas. Edison iluminó el lugar. Estaban haciendo lo que aman y ganaron millones. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Deja de trabajar y comienza a hacer lo que amas. Y nunca volverás a trabajar. Ahora, piensa en eso por un rato. Te lo digo. Sé de lo que hablo. Hay muchas cosas que no sé, pero esta no es una de ellas. Sí sé de esto. Lo he estudiado todos los días, toda mi vida adulta. Y pasé de ser muy infeliz y muy arruinado a ser muy feliz y muy rico. Es como dice Sophie Tucker. He sido rica y he sido pobre. Rica es mejor. No tienes que trabajar duro. Cuando haces lo que amas, no trabajas en absoluto. Piensa al respecto. Habla Bob Proctor. Gracias. Hemos explorado una perspectiva revolucionaria sobre el éxito y la prosperidad, desafiando la creencia tradicional de que el trabajo duro es la única vía hacia el logro de nuestros objetivos. Hemos aprendido que hacer lo que amamos puede ser más efectivo y gratificante que simplemente trabajar arduamente en algo que no nos apasiona. Piensa en esto por un momento. Hacer lo que amamos puede ser más efectivo y gratificante que simplemente trabajar arduamente en algo que no nos apasiona. Al encontrar una demanda o una necesidad en el mundo y satisfacerla, podemos abrirnos camino hacia el éxito y la verdadera felicidad. Ahora me gustaría compartir tres preguntas para que reflexionemos juntos. ¿Qué actividades o proyectos te apasionan realmente? ¿Estás dedicando suficiente tiempo a hacer lo que amas? 2. ¿Has identificado alguna demanda o necesidad en el mundo que puedas satisfacer con tus habilidades y pasiones? Explora cómo puedes aprovechar tu talento y pasión para crear un impacto positivo en las vidas de los demás. 3. ¿Estás dispuesto a desafiar las creencias convencionales sobre el trabajo duro y abrirte a una nueva forma de lograr el éxito? 4. Reflexiona sobre cómo puedes integrar el concepto de hacer lo que amas en tu vida y cómo eso puede cambiar tu perspectiva y resultados. Recuerda, el camino hacia el éxito y la prosperidad no tiene que estar lleno de sacrificios y agotamiento. Al hacer lo que amamos, encontrando una demanda y siguiendo nuestros principios, podemos abrirnos a un mundo de posibilidades y alcanzar la vida que realmente deseamos. Gracias por acompañarme en este video y por abrir tu mente a una perspectiva transformadora. Te animo a perseguir tus pasiones y encontrar el éxito haciendo lo que amas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.